Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de Slay the Spire, estamos en Downfall, vale, es una expansión, no es una expansión, es un mod, vale, que está guapísimo, por fin conseguí hacer funcionar los mods, vale, he tardado bastante, le he tenido que pedirle a un amigo streamer que me explicara como hacerlo y al final pues lo he conseguido, este parche de expansión es una puta barbaridad, vale, creo que juegas con los bosses, si no me equivoco, en lugar de jugar, vale, con los personajes, vale, con el blindar y tal, juegas con los bosses y hay que desbloquearlos, mira, para poder desbloquear a este hay que pasar, el primero de todos es el slime, vale, si te lo pasas con el slime bloqueas a este, para desbloquear a este hay que pasar y así, vale, entonces mola un montón porque los bosses tienen, a ver si lo podemos ver, pero lo que voy a hacer es bajar un poquito, me pone todo en 40, me pone todo en 50, se puede ver la biblioteca, donde era gente, estadísticas, no, compendio, perdón, biblioteca, hexagost, slime, mira, 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 todos los bosses, gente, tienen habilidades nuevas, bueno, este es el de, este es el de energía del, de cuervos, si no me equivoco, ¿no? esta es la barrera de llamas, bueno, sí, algunos son cogidos ya de los personajes normales, pero redibujados o recoloreados, vale, pero está guapísimo, porque todos los bosses tienen cartas nuevas, vale, todos tienen cartas nuevas y está guapísimo, chaval, me imagino que estará en inglés, vale, pero bueno, bueno, vamos a darle caña, vale, el primero de todos es el slime, eh, the hardest limb is general, can't fight as one or as many, puede pelear como uno o como varios, dice, cada vez que consumas, te curas dos, no tenemos ningún desbloqueo, es la primera vez que jugamos, vamos a darle, eh, estoy muy emocionado, tío, muy emocionado, hostias. What mod is this from? Downfall, ah, vale, que es este mod de Downfall, ok, levántate, sirviente, te he traído de vuelta, dice enemigos, ¿cómo? Hostia, los enemigos en los dos próximos combates huyen de terror o aumentarme la vida máxima, ¿qué es esto? Almas, 99, muestra cuántas almas están a tu servicio, ¿no? O bueno, cuántas almas portas, las almas pueden ser dadas al corazón como recompensa. What? Hostia, a ver, mi mazo. Strike, 6 de daño, tacle, por 1, hago 10 de daño y recibo yo 3, defender, gana 5 defensa, vale, split, dividirme, escoge 1 de 4 slimes para dividirte, agota, pierdes 4 de vida y haces aparecer un slime, que ataca al final de cada turno, mientras el slime esté vivo, tu vida máxima se reduce en 4. Eh, si no tienes espacios vacíos, tu último slime se absorbe automáticamente, para hacer espacio, dándome 1 de fuerza, ¿cómo? Eh, escupitajo corrosivo, aplicas 6 goop, ¿qué es eso? El siguiente ataque hace 1 más de daño por cada goop, remueve todos los goops y activa un efecto de consumir. Espérate, el siguiente ataque hace 1 más de daño por goop, removiendo todos los goops y activando un efecto de consumir. Esto hay que probarlo jugando. Eh, me aumento la vida máxima. Voy de arriba a abajo. Voy de arriba, downfall. ¡Contra cuervos! ¡Esto mola muchísimo! A ver, pero... Ah, puedo ir contra el corazón. Aplica 6 goops. Split. Escoge 2 de 4, para dividirme. Este no pago, este 0 también. Vamos contra un élite. No tenemos oro, ¿eh? Tenemos almas, pero no oro. Espacio de orbe, ¿los orbes se pueden invocar? Vale. Espera, tienen sentinelas, no hace nada, ¿no? Sí, tienen sentinelas. Vale, no tenemos ningún tipo de ascensión. Así dice daño y 3 a mí mismo. A ver, ¿esto? Dividirme en Westline Bruiser. Ataca por 5 cada turno. ¿Esto es? Ataca por 3 a todos cada turno. Ataca por 2 y aplica 2 goops. Al final del turno. Ataca 2 y me da 2 de bloqueo. ¡Qué guapo, chaval! No te creo. 3 a todo. O bloqueo. Pierdo 4 de vida. Pero creo que al acabar el combate, lo consumía o algo así, ¿no? Au. Vale, 3 daño a todo. ¡Qué guapo! Es que no quiero hacerme daño. Bueno, puedo ponerme esto y golpear, ¿no? Vale, sí. Yo creo que haberme metido en... ...contra un elite tan pronto. Ha sido un poco XD, ¿no? Aplica 6 goops. Es que no sé muy bien qué son los goops. A ver. ¿Qué eran los goops? El siguiente ataque contra este enemigo hace 6 más de daño y consume todos los goops. Ah, vale. Vale, por cada goop aumenta uno el daño que recibe. Vale, puedo hacerle así y matarle, ¿no? Directamente. ¿Y me curo? ¿Me he curado? Activa un efecto de consumir, claro. Y cada vez que consumas te curas 2. Ah. Ah, absorbo los goops. Hay que jugar mucho con eso, ¿eh? Vale, defender. Joder, lo que me está costando matarle, por Dios. Es que este boss es horroroso, te lo juro. Esto no funciona. Joder, me está matando, tío. Vale, gané. ¿Hay nuevas reliquias? Brasalete de Yuzu. 27 almas. Split... Por el momento. Split into a Breezer Slime. Command two times. Ordenale... ¿Cómo? Buah, es que además está... El problema es que está en inglés, ¿vale? Y me va a costar entender muchas cosas. Equalize. Haz 8 de daño. Te curas 4. Consumir. Juega esta carta dos veces. Agótala. Haz 11 de daño. Trae a mí mismo. Robo una carta. Voy a llevar equalize. Vale, puedo dividirme. Esto es bueno, ¿no? Lo de que aplique cup. Vale, ¿eso qué ha hecho? Esa carta que ha hecho. Ha hecho 8. Me ha curado 4. Y ha activado el consumir, ¿no? Consumir. Juega dos veces. Agota. Pero, ¿cómo consigo el efecto consumir? Ahora no puedo jugar esto. Aplica el goop. Vale, entonces yo ahora, si le hago esto... Y le pego... Me curo dos. Podría haberle pegado... Tirar eso y pegado. ¿Sabes? Entonces, si yo ahora le pego... Me curo, ¿no? Amigo. Hostia, tú. Qué complicado. A ver, strike. Corrosive. Defender, defender. Y ahora este le pega... Y ahora le puedo pegar... Y volver a consumir. ¡Joder! Y recupero 4 vida máxima por el split. ¿Has visto el sonido que ha hecho? Slime Spikes. Gana 7 armadura y 3 espinas momentáneas. A momentary boot effect... Also add to the buff effect... Which causes you to lose the buff effect... At the end of your turn. Ah, vale. Que simplemente es un buff... Que se acaba al final del turno, ¿no? Dividirse, guerrilla. Dividirse, bruiser. Te divides en dos slime guerrillas. Lo de command to times... No lo entiendo. Ah, vale. Que tus slimes actuales atacan. No voy a ir a por otro élite. Voy a morir, ¿no? Si voy a ir por otro élite. Vale, puede ser Corrosive, Split... Strike y le mato. A ver esto. Ah, te divides y atacas. ¿No? ¿Es así? A ver. ¿Pero qué significa command to times? No voy a hacer esto. A ver, si le ataco... Se muere. Pero... Ah, voy a tirarme de defensa... Para no perder vida. Buena. Visious Tackle. Haz 14 de daño... Y... 3 a ti mismo. This gains twice the damage bonus from goop. ¡Hostias! Esto gana el doble con los goops. Prece Attack. Haz 8 de daño... Consume, comando. Es que no acabo de entenderlo. No acabo de entender esto de consumir, comandar. Eso no acabo de entenderlo del todo, ¿eh? Me lleva el Visious Tackle. Es que no me gusta mucho el Visious Tackle ese. Tengo muy pocos goops. Bueno, solo tengo este. Quiero entender esto. Consumir y comandar. Bonus effect which activates when I attack you use of an enemy who has goop. Ah, tiene el efecto consumir. Un enemigo que tenga goop activo el comandar. ¿Puede ser? A ver. O sea... Vale, tiene esto. Entonces, si... ¡Ah, vale! Si tiene un goop, activo el comando. Pero claro, como no tengo slimes, no va a funcionar de nada, ¿no? Vale, simplemente ganar vida. ¡Ah! Vale. Hace el efecto comandar si tiene goops. Vale, vale, gente. Me ha costado entenderlo, ¿eh? Soy medio tonto, ya lo sabéis. Vale, consumir. Si tiene... Vale, si tiene goops nada más, ¿no? Me va a hacer 10 de daño. Tiene goop. Entonces, le hago press attack. Vale. Lo entendéis, ¿no? Está guapísimo, tío. Grow, poder. Pierdes un slot slime a cambio de 12 fuerza y 12 destreza. Esto creo que es bastante bueno, ¿eh? Pero igual cuesta muy caro. Le baja el coste, ¿vale? Glotonería, ¿no? La primera vez que consumas cada turno, añades un leak a tu mano. Y el leak es que apliques 4 goops. Y el leaching strike hace 5 de daño. Y si consumes, ganas bloqueo. Igual al goop... ¡Wow! No está nada mal esto, ¿eh? Son todos muy buenos. Pero creo que esto va a ser la polla, ¿eh? Ah, innato. Venga, me lo llevo. Esto lo tendré cada turno en mi mano. Maniquité todos mis golpes hacen 3 más de daño. Bastante bueno. ¡Oh! Un elite tocho. La concha. La concha de la logra. Pues mira, nos tiramos glotonería. Y... Voy a pasar turno. Bueno, voy a aplicar otro poder. ¿Qué tenemos? Overexert. Ganas 4 de potencia. ¿Qué es la potencia? Dos turnos desde ahora. Absorbes todos los slimes. Incrementa el daño de todos tus slimes aliados. ¿Qué es absorber? Manualmente recombina... ¿Cómo? ¿Con tus slimes? ¿What? Un momento. No entiendo lo de absorber. Dos turnos desde ahora. Absorbes todos los slimes. Manualmente recombina con todos tus slimes. Devolviendo la vida. Y tomando... Ah... Absorbes todos mis slimes. ¿Puede ser eso? La primera vez que vayas a recibir daño o perder vida en cada uno de tus turnos... El enemigo lo recibe y saca... ¿What? La primera vez que fueras a recibir daño en cada uno de tus turnos... Ah, de mis turnos. Cuidado, eh. Protege al boss. Previene la próxima vez que vayas a ser atacado, ¿no? Dañado por un... Ataco a un enemigo. Absorbes tus slimes. Voy a probar esto. Dos turnos desde ahora. Absorbes todos tus slimes que spawnees. ¿Si hago así? Lo absorbo. Bueno, no sé. Es complicado entender este bicho, eh. A ver. Eh, los absorbi... Ah, vale. Los absorbi y he ganado fuerza con ellos. Hostia, es complicado, eh. Este personaje me parece complicadísimo, tío. Os lo juro que estoy flipando, eh. Vale, ¿puedo hacer esto? Y juega esto dos veces, agótalo. Qué guapo, tío. ¡Guau! Madre mía. Pinturas de guerra, ya esmeralda. Mira, dos defender, no está nada mal. Memorias líquidas. Trabajo en equipo. Eh, con más de X times, ¿vale? Ganas que... Bloque... Vale, no está mal. Hace ocho de daño. Comanda con... Ordena todos los slimes. Todos mis slimes atacan. Esto mola, eh. Todos los slimes dos veces. ¡Guau! Cinco de daño a todos los enemigos. Aplicas un débil a cada enemigo... ...que intenta atacar. Voy a llevar esto. Me gusta mucho más, eh. Ganas 100 almas. Remueves una carta de tu deck. Me remueve una carta del deck. Voy a quitarme... ...la tacleada. Me la voy a quitar, eh. Vale, a ver cuán lejos podemos llegar, gente. Porque el personaje, ya os digo. El personaje... ¡Uf! Me cuesta un montón entenderlo, eh. Tendría que pegarle a este... ...pues me va a robar almas, ¿no? ¡Ah! ¡No me roba nada! ¡No me roba nada! ¡No puede robarme nada! Cinco de daño. Tres a todo. Aplicar goop. Creo que aplicar goop es dios, ¿no? A ver, puedo... ...tirar esto... ...esto... ...y ponerle defensa. Encima le aplico goop. ¿Sabes? Vale, ¿puedo hacer esto? Vale. 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 Puedo meterle una buena hostia. Consumir... Esto. Me curó un montón, tío. ¡Buah, chaval! Hay que convear bien este personaje, eh. El ching está bien, está mal. Sample en leak. Aplica 4, ganas 4. Agótala. ¡Uuuh! Esto es bastante bueno, eh. ¡Ey, ey, ey, ey! No está nada mal, eh. ¡Ey, ey, ey! Está guapo. Ah, por aquí. Quiero ver... Quiero enfrentarme a Quervot. Vale, ¿eso que hacía? Ah, vale, sí. La primera vez que ataques a un enemigo con goop... ...añades un leak a tu humano. Vale. Vale, 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 vale. Pues... Esto... Vamos a hacer un equalize. Un leak, un corrosive. Vale, 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 vale. Dios, te curas un montón, tío. ¿Ves? Algo así le falta al blindado. Algo así le falta. Poder curarte con algo. Me encantaría que lo hicieran, tío. Visus tackle me lo voy a llevar, eh. Porque tengo mucho goop. Eliminar una carta, transformar, mejorar, luchar. Usar tres... Usar tres cabezas. ¿Cómo? Esto es nuevo, eh. Usar las tres cabezas. ¿Qué? Espera, 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 espera. Espera, amigos míos. Espera. Me van a hacer 10 de daño. ¿Qué? Este enemigo intenta esfrigir un efecto negativo. Voy a cual le pego. Cabeza del cambio. Cabeza de no sé qué. Y cabeza del crecimiento ese. Robo una carta menos. Y tengo que elegir una carta que agotar. La primera carta que juegues cada turno. Los objetivos tendrán comandar. Vale. Voy a aplicar el goop. Es que el goop me da sustain, tío. Me parece muy bueno, eh. ¿Eso dónde ha salido? Ah, transforma la primera carta que robes. Ah. Vale. Me va a hacer 12 de daño. Bueno, pues vamos a tirar esto. Y esto. Vale, me defiendo de todo, eh. Vale, ahí, ahí. Aplica goop. Aplica goop. ¡No! Ese no tenía goop. Soy bastante tonto. Me van a hacer 14. Es que no ve igual tenía goop. Es que es una carta para agotar. Esta. ¿Esto qué es? Hace 12 de daño. Vale, consumir. Cúrate vida igual al goop del enemigo. Tiene 4 nada más. Cuesta 2. ¿Esto cuánto daño hará? 14 al enemigo. 3 a mí mismo. Y gana el doble del daño del goop. Hostia, le he metido un montón, eh. Le meto más goop. No hace mucho daño, eh. La torre esta. Preparar. Ganas 8 de bloqueo. Tu siguiente turno ganas 12 de energía y robas 2 cartas. Agota. Esto es bueno, eh. Están ganando mucha fuerza, ¿no? Están ganando un montón de fuerza. O sea, toca matar a uno. ¿Se ha quedado uno de vida? Hostia, no puede morir. A menos que esté en todos... Holy shit. Un poco desesperado esto que acabo de hacer. Bastante desesperado, no te voy a engañar. Uf, creo que voy a... Creo que voy a morir, eh. No sé. No sé muy bien qué estoy haciendo, eh. Hostia, voy a acabar muriendo, gente. ¿Le mato o no? No, no le mato. Es que tengo que bajarme a este, tío. Voy a utilizar la... Cuando me vengan dos ataques, uso la poción de esteroides, ¿vale? Por favor, dame ataques. Absorber. Ganas dos y robas dos cartas. Vale, tengo un montón de energía. Puedo defenderme ahora. Voy a usar esteroides aquí. Aunque es una mierda, eh. Pero bueno. Me entiendo de todo, al menos. Este turno. ¿Podré matarle el siguiente? No tengo cartas, eh. Dios, me las está transformando todas, tío. Necesito un ataque. Necesito un ataque, eh. O si no, estoy muerto. Es que la maldición esta que me agota las cartas... Buah. Tengo dos cartas. Dame un ataque, dame un ataque. Me ha transformado el extra. Ah, hace cinco daño. Remueves una carta. Mejoras una carta. Añadir una carta primero, ¿vale? Cinco de daño. Consumes. No me gusta ninguna. Transformar. Puedo transformar... Un strike. No, un bloqueo. Oh, ¿qué me ha dado? Finish tackle. Doce daño y tres a ti. Y consumirte a diez de bloqueo. No está mal. Remover una carta. No me gusta mucho esa, eh. Los strikes me gustan porque con el maniquí hacen más daño. Voy a quitarme esto. Y voy a mejorarme... ¿Me puedo mejorar esto? Quince daño y trece de bloqueo no es gran cosa. X más uno. Once de daño. Doce de daño y te curas. Esto es muy bueno, eh. Te curas muchísimo con eso. Mira, mira. El de la tienda. El comercio... ¿What? ¿Tengo que pelear? ¿What? Intenta bloquear. ¿Tengo que pelear con él? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? ¿Pero cómo vas a matar al comer... Cómo... 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 ¿Perdón? ¡Pum, pum, pum! ¡Hostias! Se va a ufar, ¿no? Bien, ahí me he curado un poco. ¿Qué ha hecho? Me ha robado quince almas. Se va a pirar. Pero no le puedo matar. Tiene cuatrocientos de vida. Ah, ¿será que le puedes ir bajando la vida poco a poco a medida que te lo encuentras? Vale, puedo pegarle con esto, con esto. Este no, que hace más daño. Vale, se pira, ¿no? ¿Y esto? Sacrifice. ¡Oy! Cuando agregas una carta de ataque, agrega... Mejórala, ¿vale? Taladura de mano. Cada vez que arropas el bloqueo a un enemigo, aplicas dos vulnerables. Grow. Pierdes el slot de... Ah, vale, ha cambiado dos de fuerza. Buah, es que no me conozco las cartas, tío. Haz cinco de daño, consume, ganas una energía y robas... Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. ¿Aplicas quince de goop? Armura de placas. ¿O me quito algo? Me puedo ir quitando los strikes, yo creo. Porque ya tengo cartas de ataque. Tengo ecualizar, tengo split y... No, ecualizar. Esto, esto, esto. Aunque los strikes son buenos, me cuestan uno, ¿sabes? No sé, todo lo que tengo está bien. No hay que tener un strike nada más. No me puedo llevar nada, me puedo llevar el taladro. Oh, alguna poti. Yo creo que una poti me vendrá bien, ¿no? Vale. Mira, ¿podemos luchar contra el comerciante otra vez? Nada, voy a ir al evento. Ah, me curó veintidós, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Ey, mis compañeros! ¡Mis minions! Vale, gluttony, split. Vamos a ponerlo de 3 a todo, porque así lo hacemos rápido. O espero. Bloqueo y hacemos 9 daño a uno de estos, ¿no? Voy a comer algo de daño. Bueno, 3 a todo. Easy peasy. Hacemos un goop aquí, con strike. Ah, podría haber utilizado esto. Bueno, mira, esto. Con esto. Venga, perfecto. Hay que utilizar bien el comandar, gente. Bien. Ganas 12 de bloqueo y aplicas 4 Q para el atacante. Esto es bueno, ¿eh? Y esta carta es buena, la de preparación, pero no va a llevar nada, tío. ¡Oh! ¡Qué guapo! Tiene defender, calambrazo, doble descarga, ¿no? Es lo que va a ser, supongo. Tiene uno de estos. ¿Cómo? Boss transformed a starter card into a new card. Tiene el abaco. Tiene la piedra inusualmente de tal. Nice blessing. Reemplaza su reliquia actual. Incrementa su vida máxima en 100. ¡Guau! Dos de energía. ¡Qué guapo está el boss, tío! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está el modo de juego! ¡Madre mía! Vale, va a ponerse 13 de bloqueo y va a tirarme un frío repentino, ¿no? Ok. Vuela relámpago, va a tirarme. Vale, perfecto. Me curó 5. Ah, no, hago 5 de daño. Consumo. Vale. Esto es bueno. Me puedo poner defensa, ¿no? Va a ganar mucha defensa ahora él. Vale, todo defendido. ¡Dios! Los orbes. Vale, defensa. Corrosive. Los orbes. ¡Para, para, pam! ¡Para, para, pam! ¡Para, para, pam! ¡Para, para, pam! Vale, creo que lo estoy jugando más o menos bien. ¡Dios! ¡Me está reventando, tío! ¡Puah! ¿Tiene otro aerodinamizar? ¿En serio? ¿En serio? Ah, tuve que haber jugado esto primero. Espero no... ¿Me voy a matar? Espero no morir, eh. Tuve que haber jugado esto. ¡Joder! Lo he jugado fatal. Dios, es que es muy complicado. Podría haber utilizado las potas y salvarme. Dios, qué complicado es. No consigo nada de ninguna mejora. ¡Nuevo personaje! ¡Ah! ¡Qué guapo! A ver... The Guardian. Mira, mira, mira. La pasiva. Cuando pierdas 10 de vida, entras en modo defensivo y ganas 10 de bloqueo. ¡Hostias! Hay que seguir jugando con él, eh. Bueno, el siguiente episodio jugamos este, tíos. Gente, lo siento si he jugado fatal, ¿vale? Lo siento si he jugado fatal. O sea, no he entendido casi nada del personaje y me ha costado un montón irlo entendiendo. Lo he ido pillando a medida que he jugado. Pero, joder, qué complicado y qué chulo lo de que los bosses, ¿vale? Sean los personajes y estén modificados con reliquias. ¡Qué pasada, chaval! Espero que os haya gustado el episodio. Iré trayendo más mods, ¿vale? Y iremos jugando más este. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.